¿No? Es simple y sencillo. Una fake news, pero al revés. No de afuera hacia adentro, sino de... Así que vamos a ver, vamos a estar atentos en los próximos días a ver si hay algún tipo de movimiento en el Consejo Escolar. ¿Vamos con Iván Mancilla? Sí, vamos con Iván Mancilla. Hablamos sobre el tema de la calefacción en las escuelas y cuántas tienen o no suspendidas las clases. Vamos a escuchar. Consejero Escolar, Iván Mancilla. Bueno, Iván, ¿hay clases en las escuelas de Pilar? Se rumorea que hay algunas escuelas que hay dos aulas y cuatro no y así, y hay una de todas que se rumorea que directamente no hay clases. Hoy tenemos clases en todas las escuelas del distrito. Estamos hablando 100% por el tema del frío, ¿no? Tenemos el 90% de las escuelas un poco más, están calefaccionadas. Estamos llevando adelante un plan de inversión de este año, por ejemplo, instalamos más de 200 escaves de 5.000 calorías nuevos que fue comprado a través de la municipalidad con el Fondo de Financiamiento Educativo y colocado por Consejo Escolar. También estuvimos colocando las placas Secosol en distintas escuelas como la 502 y la escuela primaria 41 que la verdad que están dando un muy buen resultado porque son de bajo consumo y calientan perfecto para poder tener un ambiente agradable para poder dar clases. Bien, bueno, en los últimos días salió una noticia de que había 19 escuelas sin calefacción. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto. O sea, nosotros hoy podemos saber cuántas escuelas tenemos sin calefacción porque en todas estamos trabajando. Entonces, tenemos identificado muy bien qué escuela no contamos con la calefacción porque estamos realizando los trabajos necesarios para que la tengan la calefacción. Sin decir que ya muchas escuelas venían sin esa calefacción. No es algo histórico, no es algo que está surgiendo ahora este año. Bien, Iván. Un oyente nos hizo llegar un mensaje de que en la escuela 1 estaría apagada la caldera. En la escuela 1 lo que se tuvo que hacer fue cerrar el gas de manera preventiva porque estuvieron sintiendo olor a gas en la parte de afuera de la escuela donde está el medidor y lo que se hizo fue cerrar el gas de manera preventiva para poder ver qué era lo que estaba pasando. Bien, ¿cómo fue el trabajo preventivo para estos días de frío desde el Consejo Escolar para las escuelas? Todos los equipos de gasista que tenemos en la calle están trabajando todos los días para poder mantener prendidas las estufas y haciendo el mantenimiento constante. Como te digo, al poner estas placas secosol nuevas la verdad y solucionó bastante el tema porque no necesitamos realizar una instalación eléctrica nueva porque son de bajo consumo. También como por ejemplo la primaria 18 de Villa Morra tenemos un tema de que ahí pusimos aires acondicionados nuevos refaccionamos la cocina y todo y el problema de que no estén funcionando hoy esos aires acondicionados es porque Denor todavía no nos bajó la electricidad trifásica estamos a la espera de eso para poder calefaccionar y refrigerar la escuela también porque son aire frío calor ese es el modelo de escuela al cual apuntamos después vamos a tener otras escuelas próximas también a instalar equipos aire frío calor que va a ser por ejemplo la primaria 17 muy bien bueno aclarar esta situación entonces Iván Mancilla muchísimas gracias por tu tiempo no gracias a ustedes que seamos gracias